Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Gente, en el día de hoy les vengo a mostrar las novedades que llegaron hoy a Free Fire Un video muy corto, quédate hasta el final de este video Porque, pues bueno, te vengo con las novedades En este caso, si no te has conectado hoy a Free Fire Pues bueno, tienes que saber de todo esto que llegó el día de hoy Y es que antes que nada, gente, acá nos anuncian lo que es la ruleta Dinosuke Que va a estar llegando el día de mañana Bueno, hoy por la noche va a estar llegando la ruleta No sé, es ruleta mágica o ruleta de tokens Por ahí está algo engañoso, pero solamente va a durar Creo que un día, solamente dura 24 horas Miren, gente, está muy rarísimo esto Pero bueno, gente, tenemos ya las novedades por acá, muchachos Miren, como lo pueden notar, pues básicamente Garena Hoy está regalando una pared glue de forma gratuita Acá la podemos mirar, la pared glue de forma gratuita Y exclusiva, obviamente, Demon Slayer Sí, gente, Kimetsu no ya iba Nueva pared glue exclusiva de Demon Slayer Así que, pues más que nada, por ahí lo podemos mirar, gente Ahí está Vamos a reclamar estos premios Sí, en este caso, si no te has conectado el día Ah, uy, me salió esto permanente Miren Uf, loco, me salió esta tonso permanente Ni yo sabía que la tenía, gente Pero me salió completamente permanente, gente Esto es increíble, la verdad, chicos Increíble, me salió permanente esta tonso Qué increíble, ¿no? Y bueno, vamos a mirar por acá Tenemos más cositas A ver si me sale otra cosita Ok, ya no me salen más cositas permanentes por ahí Vamos a darle en ok Y nos sale la pared glue Ahí está, gente La pared glue De forma gratis Gratuita Para toda la comunidad de Free Fire La tan Para aquellas personas, pues, obviamente Que quieran obtener otra pared glue Pues sí, ya la vamos a poder obtener De forma gratis, gente Sí, de forma gratis Solamente haciendo, pues, bueno Que más que nada nos estén dando daño A una pared glue Muy fácil y rápido Tenemos más cosas por acá Porque, miren, gente En total hay que sobrevivir 45 minutos Para poder obtener Todos estos regalitos, gente Miren, por acá tenemos un emote De lo que vendría siendo De la World Series Sobre como que este dragoncito Pero más que nada Si no los puedes reclamar el día de hoy No te preocupes, gente Es que no te has dado cuenta Mira, uy, loco Mira esta mochilita Se ve totalmente Fachera, facherita Ahí está el regalo Uf, está muy grandísimo Por aquí, gente Ojito con estas texturas Que no alcanzan bien Pues, bueno, por acá A ver Ahí, pues, más o menos Se ve, gente La mochila Y por acá tenemos Esta otra, chicos No sé Las texturas Están fallando por aquí Mejor lo hubieran Optimizado un poquito más Por aquí en el pecho, gente Se ve muy gigantesco Esta parte Pero bueno La mochila tiene efectos Y es completamente gratis Lo vamos a poder obtener A partir del 5 Del 5 de septiembre De octubre, gente Ahí lo podemos mirar Por eso No podemos reclamar La mochila El día de hoy Entonces, gente Más que nada Es hasta el 5 de septiembre Que vamos a poder Reclamarlo De forma gratis Gente Regalitos que llegaron En el día de hoy Y pues, bueno, gente Esos son los regalos Pero vamos a estar Hablando Vamos a estar hablando Más que nada, gente De la ruleta de Inosuke Si en este caso Quieras saber Cómo más o menos sería Pues por acá Ha llegado En otras regiones Y bueno, gente Por acá tenemos La ruleta de Inosuke Bueno, acá Como lo manda Free Fire No sabemos Si va a estar llegando Como ruleta De tokens No se sabe Posiblemente Puede estar llegando Como ruleta De tokens Una de estas Skin exclusivas Sobre la colaboración Con Kimetsu no Yaiva Por acá podemos mirar Gente De qué trata esta skin Podemos mirar la cabeza De Inosuke Que se mira Totalmente atractiva Si llega como ruleta Mágica, chicos La verdad Podría valer la pena Pero ojito Que solamente Va a durar 24 horas Tenemos por acá Miren Lo que vendría siendo La parte del pecho Gente Se mira totalmente Como que no sé Algo raro Por ahí, gente Podemos mirarlo Se ve totalmente increíble La animación 2D Y por acá Podemos mirar Lo que vendría siendo Los pantalones O la parte inferior Y por acá Obviamente Nos están dando Un emote Si, el emote De Inosuke Gente Que estamos viendo Por ahí Junto con sus katanas Que por qué no llegaron Las katanas A Free Fire Pero bueno, gente Allí están Estas fueron Las novedades Chicos Antes de irme No olviden, gente Suscríbanse O vayan a seguirme Ahorita mismo A mi canal de Twitch Se los voy a estar dejando En la descripción Para que me vayan A seguir, gente Vamos a crecer allá Una comunidad Muy bonita Preciosa gente En Twitch Vayan a seguirme Ahora mismo, gente Estamos de regreso Por allá Haciendo directitos De otros juegos Ve a seguirme Ahora mismo, gente A mi canal de Twitch Te voy a estar esperando Por allá Y pues nada, gente Nos vemos Hasta la próxima Haciendo directitos